De este grupo A, de esta final del Campeonato de Europa, todavía no ha salido la nota. En cuanto salga la nota de Boryana Kalén, que va a incidir mucho en las posiciones de podium, veremos cómo termina. Y se le acaba de caer la maza a Alba. El Campeonato de Europa El Campeonato de Europa El Campeonato de Europa El Campeonato de Europa